hola 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 chicas y chicos saludos espero se encuentren súper súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en ahorrando con marielis bueno mis chicas y mis chicos por aquí estoy dentro de la tienda de randars esta tienda es afiliada a alberstone y afiliadas hay muchas tiendas mi tienda más cercana es randars yo vivo aquí en el estado de texas así que yo descargue la aplicación de randars dependiendo de la tienda que ustedes tengan cerca pues va a tener que descargar la aplicación ok así que miren por aquí este es el nombre de la tienda de randars por aquí al lado les voy a estar poniendo las afiliadas a este supermercado así que miren estas ofertas terminan lo que es el día de hoy martes 25 de octubre por aquí tenemos los especiales de la semana esto cambia cada semana miren por aquí tenemos estos yogur que es para aprovecharla hasta el día de hoy martes están a 29 centavos con cupón digital límite de 12 así que nos llevaríamos la cantidad de 5 ya que tenemos un reembolso en la aplicación de y bota de que cuando compras 5 te regresan 50 centavos así que sería 1 45 y bota no regresa 50 centavos nos quedarían a 95 centavos los 5 yogur entonces por aquí les voy a estar compartiendo algunas ofertas yo tengo un cupón de gastas 5 se te descuentan 5 dólares ese cupón lo puedes utilizar en lo que usted guste no todas las semanas me envían ese cupón yo tengo tres cuentas diferentes en varios números diferentes y no todas las semanas me envían ese cupón y además esta tienda me queda como 15 minutos desde mi casa por eso no vengo constantemente a grabarles vídeos entonces miren por aquí tenemos las aguas están a 3 por 9 dólares si usted tiene ese cupón de 5 en 5 se llevaría las 3 cajas de agua en la marca de la tienda y va a estar pagando 4 dólares con 99 centavos por las 3 cajas de agua por aquí les voy a compartir otra oferta buenísima si ustedes también tienen ese cupón de gastas 5 se te descuentan 5 dólares también envían otro cupón de gastas 10 se te descuentan 10 dólares yo no he tenido la oportunidad de que me envíen ese cuponcito pero sí he visto en tiktok a una chica que le envían ese cuponcito hasta de 20 dólares en 20 mis chicas bueno por aquí les voy a compartir una oferta y lamentablemente no estuve encontrando los productos so como quiera se las voy a estar compartiendo por si usted va y le interesa esta oferta pues la puedes realizar bien nos vamos a estar llevando las servilletas que miren por aquí no estuve encontrándolas de esta marca de sparkly vamos a estar buscando una de ellas que tienen el precio de 7 dólares con 49 centavos si no me equivoco por aquí al lado les voy a estar poniendo la imagen de los productos nos llevaríamos una de esas tenemos un cupón que nos dice compras 2 se te descuentan 5 dólares y aparte tenemos un cupón de 2 dólares para ese producto de las servilletas que les estoy mencionando y nos llevaríamos también un paquete de estos del angel soft con el precio de 13 dólares con 79 centavos y para esta califica el cupón de 5 dólares de descuento en dos y tenemos un cupón digital de 3 dólares así que serían 7 49 más 13 79 sería un total de 21 28 vamos a descontar el cupón de 5 dólares de descuento en dos productos de angel soft y sparkly descontamos el cupón de 3 dólares para angel soft y 2 dólares para los sparkly así que les tocaría pagar la cantidad de 11 dólares con 28 centavos por los dos pero les menciono si ustedes tienen el cupón de 5 dólares de descuento en 5 o el cupón de 10 en 10 pagaríamos 6 dólares con 28 centavos por los dos productos yo me quería llevar esta oferta para ver si funciona o toda la cosa pero lamentablemente aquí en esta tienda no está el producto este de las servilletas de sparkly pero como quiera ahí les dejo esa oferta creo que el cupón vence hasta octubre 30 el cupón de 5 en dos productos así que tenemos tiempo todavía para aprovechar esta oferta entonces por aquí tenemos también lo que son las coca-cola esta semana hasta hasta hoy están a 3 por 9 99 pero el día de mañana miércoles 26 van a estar comenzando de 2 por 5 dólares así que si usted tiene el cupón le envían el cupón de 5 en 5 les van a estar quedando completamente gratis lo que son las botellas estas de coca-cola por aquí te muestro que también hay cositas con el 50 por ciento de descuento lo que serían estas medias miren por aquí te muestro un poquito están en 2 99 también están otras por acá arribita también están en 2 99 4 99 y diferentes precios así que si te interesa están con el 50 por ciento de descuento también hay wipes de la marca hoggies tenemos este cupón que nos dice gasta 25 se te descuentan 5 dólares aparte hay otro cupón como que no lo entiendo muy bien de 5 dólares de descuento en estos productos de los wipes específicamente del hoggies pero miren todos estos productos entran para utilizar ese cupón de gasta 25 se te descuentan 5 dólares los wipes los bumpers también son botellas para bebé johnson johnson avino todos estos productos entran en el cupón de gasta 25 se te descuentan 5 dólares si ustedes tienen cupones pues mucho mejor lamentablemente en la aplicación no encontré ningún cupón para estos productos miren también los paquetitos del hoggies también estos de acá entran en la oferta o más bien el cupón de gasta 25 se te descuentan 5 dólares y también estos de el bumpers chicas y mis chicos por aquí lo que yo me traje fue agua yo tenía un cupón que me quedaba a 277 cada caja de agua utilice el cupón de 5 en 5 miren por aquí está ahí está y pague 40 centavos 40 centavitos por las dos cajas de agua 20 centavos cada cada caja de agua que me parece súper súper bien me estuvieron preguntando en un vídeo anterior que si el cupón de 5 en 25 en 20 si no me equivoco cuando usted crea por primera vez una cuenta se aplica con este cupón realmente no estoy segura yo una vez lo estuve tratando y no se me estuvo aplicando miren si usted crea una cuenta por primera vez le van a estar dando un cupón de bienvenida de 5 en 25 ahí están mis chicas este nada eso era lo que les quería compartir recuerden que estas ofertas de aquí de los yogur se termina el día de hoy martes 25 de octubre pero ya mañana comienzan nuevas ofertas que les mostré un poquito lo que hay y la oferta del papel todavía va a estar vigente hasta octubre 30 y la de los pampers también va a estar disponible todavía así que vamos a esperar a ver si es que mañana me ponen el cupón de 55 porque yo tengo tres cuentas en tres números diferentes y a veces me la ponen en una cuenta a veces no y así como me queda como en 15 minutos de mi casa pues por eso no les hago como que tantas ofertas de esta tienda pero nada mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videito de hoy espero que les haya gustado espero que puedan aprovechar si no tienen esta tienda me apoyan muchísimo con un like o compartir el vídeo así que nada mis chicas me despido excelente día nos estaremos viendo en un próximo videito bye